Las tendencias del consumo nos están indicando que ahora los consumidores son mucho más conscientes, están mucho más preocupados por la salud de los alimentos y por su propia salud. Creemos que la producción orgánica va a tener un rol muy importante y muchísima relación con la nueva normalidad a la que estamos entrando. Creemos que tenemos que sumar esfuerzos como países para dar sentidumbre sobre los procesos que implementan las autoridades competentes para dar garantía de la integridad orgánica y trabajar sobre la sensibilización hacia el consumo y mantener el dinamismo de la producción y el consumo de alimentos. Se ha demostrado en cambio climático y se está demostrando en salud. Y se ha reforzado que el 25% de la superficie agraria útil de Europa debe hacerse en producción orgánica. Reconociendo que la salud, si bien siempre ha sido importante, en el contexto actual es realmente crucial. ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Qué hemos hecho en México para atender esta situación? Como primer punto, fortalecer la salud pública para los productores y los consumidores y dar confianza a los consumidores. En México contamos con lo que llamamos sistemas de reducción de riesgos y lo que mundialmente se conoce como buenas prácticas agrícolas. Los sistemas de reducción de riesgos se realizan a través de las buenas prácticas agrícolas. Contamos con cuatro puntos fundamentales. La promoción, la prevención como punto medular para el trabajo en esta situación, la validación de todos los procesos y la inspección que la realiza el Senacida. En 2018 pueden ver aquí que la superficie orgánica a nivel mundial llega a 71 millones de hectáreas, 71 y medio millones de hectáreas a nivel global. Me gustaría señalar que en la Unión Europea el órgano estadístico Eurostat considera que la agricultura orgánica es un método de producción que contribuye al indicador 2-4-1 que es proporción dedicada a la superficie agrícola dedicada a la agricultura productiva y sostenible. Esto quiere decir que cuanto más agricultura ecológica más se cumplen los objetivos del desarrollo del milenio. Es cierto que el COVID no se transmite por los alimentos, pero los alimentos sí que nos están llevando a una situación de enfermedad, incluso de peligro sanitario. Lo que está ocurriendo es que los alimentos, pues la tendencia general es a la pérdida de este valor nutricional. Si en lugar de recolectar aquí, recolectamos aquí y lo llevamos a cámara, pues ese periodo de tiempo donde la fruta, las hortalizas no han estado en el suelo, no han estado en una mata, pues no van a absorber los minerales y desde el punto de vista bioquímico van a ser incapaces de sintetizar los principios activos. La tercera razón está en las largas distancias que tienen que recorrer los alimentos desde origen a destino y, por lo tanto, sobre todo en estas largas distancias, lo que más influye en la pérdida nutricional son las sustancias de carácter antioxidante. Y la cuarta razón está en el empobrecimiento de los suelos. Los suelos se han ido reponiendo con elementos puntuales, pero los suelos han perdido fertilidad biológica y, por lo tanto, a mí me gusta siempre decir que no tenemos alimentos de calidad si no tenemos suelos de calidad. Por lo tanto, nuestro primer objetivo es el suelo. El suelo es el primer factor productivo dentro de la producción ecológica y, por lo tanto, siempre tenemos que mirar al suelo para obtener estos alimentos de máxima calidad. Estamos hablando que en época de crisis, bueno, los asociados de ECOBALIA y la encuesta que ha llevado a cabo ECOBALIA, tenemos datos muy gratificantes. Estamos hablando de, en hortaliza estamos hablando de un 12, 12,5% de incremento de consumo. En productos de alto valor económico, como son las carnes, hemos llegado hasta un 30, un 32% de consumo y esto además de un 35% de nuevos consumidores. Pero también tenemos un reto importante, es decir, democratizar el acceso de estos alimentos.